Ve como si es una venganza Muy justificada, ¿no le parece? Revisa el pasado Hoy es un día triste para el mundo del entretenimiento ya que la Asociación Nacional de Actores, Andy ha informado sobre el fallecimiento del actor Alfonso Iturralde a los 73 años Según informes, el famoso intérprete ha perdido la batalla contra el cáncer de vejiga que padecía Vengo a revisar a mi paciente favorito Alfonso Iturralde, originario de Mérida, Yucatán inició su carrera en la década de 1980 y se mantuvo vigente hasta los últimos años Su talento y versatilidad lo llevaron a participar en diversos proyectos cinematográficos, teatrales y televisivos Lo recordamos por sus destacadas actuaciones en telenovelas como Rebelde, La Fuerza del Destino y Marimar donde interpretó un memorable villano Necesito que me dé dos o tres días libres para atender a mi esposa y a mi hijo Ya usted sabe que vinieron a verme Lo siento mucho, pero no puede ser Hasta el momento no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento pero se sabe que el actor había luchado contra el cáncer de vejiga y había superado la enfermedad previamente En febrero de este año, él mismo confesó haber enfrentado esta dura batalla y haberse sometido a una extirpación de próstata Sus hábitos de vida cambiaron significativamente adoptando una vida más saludable con ejercicios diarios, alimentación balanceada, meditación y lectura No sirvió el tratamiento, tuvieron que operarme, quitar la próstata quitar el cáncer y soy un sobreviviente de esto Alfonso Iturralde será recordado no solo por su talento como actor sino también por su valentía y fuerza para enfrentar la enfermedad Su partida dejó en pasión el mundo del espectáculo pero su legado perdurará en la memoria de sus admiradores y compañeros de trabajo En medio de este doloroso momento, la cantante Talía quien compartió escenario con él en la tenenovela Marimar expresó sus condolences a la familia del actor a través de sus redes sociales recordando el compañerismo y la amistad que compartieron durante aquellos tiempos Descansa en paz Alfonso Iturralde Tu talento y pasión por la actuación quedarán en el corazón de todos quienes disfrutaron de tu arte Pero bueno, en otros temas te cuento todo sobre las pruebas que confirmarían la ruptura entre Raúl Alejandro y Rosalía Así como lo escuchas, terminaron Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Suscríbete al canal!